El pez globo gente, yo no sé por qué están tan mencionados Dicen que no debe tocar un pez globo 1, no sé qué Pero este está bien, panzoncito Pero la verdad que esta es una truchita, hasta la panza le tiembla A mí me parece un pez globo, pero igual ahí se lo estoy compartiendo Dale con todo mi gente, así es de que ¡Fuímonos!